La iniciativa oficial para conmemorar el aniversario luctuoso de Benito Juárez se remonta a un año después del fallecimiento del héroe. En 1873 el Congreso Mexicano declaró que el 18 de julio de cada año se izara la bandera nacional a media asta en señal de duelo. Poco más que sobrias transcurrieron las primeras conmemoraciones y no fue sino hasta el 18 de julio de 1880 que los homenajes a Juárez comenzaron a ser más fastuosos. Ese día Porfirio Díaz de Beló en el Panteón de San Fernando donde reposaba los restos del Benemérito, un conjunto escultórico esculpido en mármol por los hermanos Juan y Manuel Islas. En 1887 para conmemorar el 15 aniversario luctuoso de Benito Juárez la prensa liberal capitalina organizó una gran procesión cívica al Panteón de San Fernando A la organización pronto se sumaron la prensa liberal de algunos estados de la república y del extranjero y demás agrupaciones civiles nacionales y foráneas. Aunque la iniciativa era autónoma obtuvo pronto el respaldo oficial. La procesión partió muy temprano el 18 de julio de aquel año del Palacio de Minería y tomó a la calle de Tacuba en dirección a la Plaza de la Constitución. La columna iba encabezada por los diputados sobrevivientes del Constituyente del 57 seguidos por los Inmaculados, así llamados quienes acompañaron a Juárez a Paso del Norte y por los veteranos de la Guerra de Reforma. Silenciosa, la procesión siguió su curso y paró al doblar en la Plaza de la Constitución en la esquina de la calle de Moneda. De ahí se desprendió una comitiva de periodistas que caminó rumbo a Palacio Nacional, hacia la habitación donde había fallecido el presidente Juárez. En este memorable sitio, que para entonces servía de oficina al Ministerio de Hacienda, la comitiva era esperada por el presidente Porfirio Díaz y sus secretarios de Estado, para develar una placa de mármol colocada ahí, exprofeso por el gobierno, a iniciativa del ministro de Hacienda, Manuel Dublán, con el propósito dijo que tributar un merecido homenaje de gratitud y admiración a la memoria de aquel eminente ciudadano y a la vez perpetuar el recuerdo del lugar en el que acaeció su muerte. En el acto, el presidente Díaz pronunció un discurso en el que destacaba la utilidad pública de preservar la memoria de los héroes, mediante la inscripción de sus nombres o la talla de sus efigies en materiales perdurables como el mármol o el bronce. Enseguida, Porfirio Díaz procedió a develar la placa que dice En esta habitación murió el presidente Benito Juárez el 18 de julio de 1872 a las 11 y media de la noche. Al término del homenaje a Juárez en Palacio Nacional, la comitiva de periodistas volvió al grueso de la caravana para continuar con la procesión. Por su parte, el presidente Díaz y su gabinete se alistaron para alcanzar a esta en el Panteón de San Fernando, donde concluyó la solemne ceremonia. Agradecemos al licenciado Carlos Mújica por la investigación realizada y elaboración del guión para esta cápsula.